Estuvieron realizando una serie de presentaciones desde el grupo Aluzonó. Sí, estuvimos... Bueno, una de las presentaciones que hicimos, que nos fue muy bien, fue en Buenos Aires, en Tecnópolis, que las chicas, la verdad, que se pasaron, bailaron, se bailaron todo. Después el 8 de... Eso fue el 27 de agosto. El 8 fuimos al teatro, a la gala que se hace anualmente por el Día del Inmigrante. También nos fue muy bien. Al otro día fuimos a San Benito, a la fiesta del inmigrante. Y bueno, y ahora, este domingo, la próxima presentación es este domingo, en la 32 feria de colectividades que se hace en Paraná, en la Sala Mayo, Puerto Nuevo. Bueno, y a propósito de la nueva propuesta que están ofreciendo a la comunidad, queremos conocer más detalles de qué se trata. Bueno, sí, en realidad no tiene nada que ver con el grupo. Esto es, aparte, esto es de la Comisión Central de la Sociedad Italiana. El 28 de septiembre se cumplen 122 años de la fundación. Nosotros anualmente hacemos algún evento para, digamos, para festejar y celebrar el aniversario. Y el día 30, vamos a hacer, para cambiar un poco el menú, vamos a hacer un show de pizzas, o sea, pizza libre, va a haber ocho o nueve variedades, y también de postres. Y también va a haber algo de música como para que nos entretengamos un rato. Ahora, ¿la primera vez que ofrecen este tipo de festejo? Sí, no, en lugar, la propuesta vino así, porque, ¿qué podemos hacer para preparar para la cena? Siempre nosotros ofrecemos comidas más típicas italianas, pastas, cosas así. Y, bueno, surgió eso, decir, bueno, ¿y qué hacemos este año? Y si hacemos un show de pizzas, y bueno, como por ahí, todo el mundo está también con la disyuntiva y con la pregunta, ¿por qué no hacen más la fiesta de la pizza? Bueno, vamos a ofrecer pizzas, y si Dios quiere, todavía no está concretado para nada. El año que viene se tiene que robar la comisión, y supuestamente van a entrar un par de jóvenes que quieren reeditar la fiesta de la pizza, que, bueno, no se hizo por la pandemia, y después, por las cosas de diarias, digamos, que sabemos que los costos para nosotros son demasiado altos. Además, es diferente, hay que innovar y ofrecer otras cosas que llamen la atención. En esta oportunidad, un show de pizzas y postres, realmente, ¿es atractivo? Sí, por supuesto, nosotros, ya te digo, es la idea, nosotros vamos a hacer 8, 9 variedades, no estoy bien segura, de pizzas, vamos a preparar las mesas, como siempre, con la vajilla, con todo, con mantelería, con todo, como lo hacemos acostumbrado, y en lugar de servir una cena tradicional, vamos a servir pizzas. Ah, piachere, digamos, todo lo que la gente quiera consumir de pizza va a poder hacerlo. ¿Hay que reservar con anticipación? No, por supuesto, sí, sí, por supuesto, las tarjetas están a la venta, si no, nosotros no sabemos cómo prepararnos para qué cantidad de personas. O sea, que no se puede ir en el momento y asistir. No, 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 lo ideal es que la reserven a las tarjetas, que las compren las tarjetas, porque nosotros, en base a eso, es que preparamos la cantidad de insumos. Si no tenemos las tarjetas vendidas, ¿cómo vamos a saber cuántas personas van a ir? No es como la fiesta de la pizza, que es en la calle y que es libre y que la gente va, se sienta, compra su pizza. Esto no, esto tiene un costo y, bueno, y la gente puede degustar todas las pizzas que quiere. Lo único que, aparte, es la bebida. La bebida es aparte, sí. Entonces, vamos a recordar, ¿el precio de la tarjeta y dónde se pueden adquirir? Bueno, el precio de la tarjeta es 4.000 pesos. Ellos lo pueden adquirir con nosotros, con cualquiera de los miembros de la comisión. Tiene Amalia, tiene la señora Fontana, tengo yo, tiene Darío Pizeta. O nos llaman por teléfono, se los reservamos. ¿Hasta más o menos el 28? ¿Hasta más o menos el 28? Siempre hay alguna tarjeta, digamos, de más, que como para que gente que a último momento se decide. Pero el grueso de las tarjetas nosotros lo tenemos que tener ya con anticipación. Que es lo que nos pasó, y valga la aclaración, que con el tema del té, y el té bingo, que supuestamente hubo gente que fue y se encontró con que se había suspendido. Es verdad, se suspendió, porque el día viernes nosotros teníamos 14 tarjetas reservadas, de las cuales la mitad pertenecían a la comisión. ¿No se entendió la modalidad? Quizás no se entendió la modalidad. La gente después fue... Yo pido disculpas, pero si uno le tiene un costo a la tarjeta, yo a los té que he ido a Paraná, a todo, me dan un plazo para reservar, y si voy a último momento me dicen, no hay lugar. La gente pretendía ir en el mismo momento, por eso hubo algunas personas, o bastantes personas que quisieron asistir en el mismo momento. Sí, que quisieron asistir, y bueno, y se encontraron con que estaba cerrado. Pero nadie había preguntado, nadie había... Nada, es como que a lo mejor yo peco de haber informado mal, porque también me sentí tan mal, porque yo dije, que fui a todos los medios, nos hicieron nota, y que nadie quisiera una tarjeta, me parecía súper raro. No, la gente estaba acostumbrada por otros té bingo que no eran té bingo, que se han hecho, que asistieron en el momento. Quizás la gente no comprendió, por eso estamos recalcando en esta oportunidad que las tarjetas se reservan. Se reservan, por supuesto. Entonces, uno sabe para cuántas personas preparar. Se imagina que también con el té pasaba lo mismo. Nosotros íbamos a servir sándwiches, cosas saladas, cosas dulces, tortas, tartas, masa. ¿Con qué cantidad nos preparábamos si no sabíamos la cantidad de gente que iba a ir? Entonces, fue capaz, digamos, de parte nuestra, haber informado mal. Pero bueno, siempre se aprende. Gracias.